Hola, David. Hola, David. Es nuestro segundo rescate al empezar el año 2006, nuestra cuarta temporada. Por el reloj, por la época, este reloj puede ser el 70, 74. Y al parecer por el piolet y también por el reloj que se ha encontrado en su poder y algunas otras cosas, se puede presumir de que tenga aproximadamente 30 años, poco más.